Coronilla de la Iglesia Coronilla de la Iglesia doy la bienvenida en este día a todos ustedes queridos hermanos que se están ya conectando a este encuentro con Jesús todos sean bienvenidos a todos nuestros hermanos desde aquí Manizales desde muchos lugares de Colombia y del mundo entero bienvenidos sean porque el Señor nos reúne en su amor hoy viernes 3 de la tarde un encuentro de amor un encuentro donde queremos depositar todo lo que tenemos y anhelamos en las manos de Dios sean todos bienvenidos Señor aquí estamos y quiero iniciar este momento proclamando el Salmo 63 oh Dios tú eres mi Dios por ti madrugo mi alma está sedienta de ti mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca agostada sin agua como te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria tu gracia vale más que la vida te alabarán mis labios toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote me saciaré como de enjunda y de manteca mis labios te alabarán jubilosos porque fuiste mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene que hermoso iniciar este encuentro Jesús con estas palabras tú eres mi auxilio y mi alma está sedienta de ti por eso que hoy tú nos convocas por eso que hoy tú nos llamas porque nuestra alma anhela estar contigo porque nuestra alma quiere ser saciada de ti que eres la fuente el manantial de vida eterna Jesús como no darte gracias por tantos beneficios como no darte gracias Jesús porque he encontrado al amor de mi alma como nos dicen el cantar de los cantares déjate encontrar Jesús déjate encontrar para poder estar contigo mi alma se llena de júbilo mi alma se llena de alegría porque está contigo y así también lo sentía una gran mujer que hoy la iglesia recuerda en esta fiesta de Santa María Magdalena una discípula que se convirtió en el primer testigo de tu resurrección que hermoso Jesús tú nunca tuviste reparos en llamar llamaste a tus apóstoles pero también llamaste a las mujeres que en aquel tiempo eran marginadas que en aquel tiempo no se las consideraba pero tú Jesús rompiste eso y llamaste a esta gran mujer María Magdalena una mujer que estuvo poseída por estos demonios pero tú la sanaste tú la liberaste tú la amaste tú la llamaste y ella lo dejó todo para seguirte para estar a tu lado para servirte para escucharte hoy Señor nos las presentas como un gran modelo a seguir el Papa Francisco la denominó apóstol de los apóstoles ella fue la primera en recibir esta gran noticia de que tú habías resucitado y no se quedó con esa noticia sino que fue anunciarlo a proclamarlo a decirlo a todo el mundo primeramente a los apóstoles reunidos allí hoy la iglesia vive esta fiesta antes era una memoria ahora es una fiesta porque tú nos quieres manifestar que cuentas con nosotros tú estuviste dispuesta a acogerla sin prejuicios y ella respondió con generosidad a tanto amor la recordamos como aquella mujer que te acompañó y acompañó a María tu madre en ese camino de dolor allí fiel triste adolorida sin comprender qué pasaba llorando amargamente pero ella estuvo acompañándote viviendo ese momento de dolor viéndote crucificado viendo todo ese dolor que tenías en la cruz y ella estuvo allí muy pendiente hasta el final y tú Jesús que nadie te gana en generosidad la recompensaste porque le diste a ella ese gran anuncio de tu resurrección los invitas oh Jesús en este mundo machista lamentablemente pero nos enseñas que todos somos iguales que todos somos hijos tuyos no hay diferencia hombre mujer joven niño permítenos Señor con nuestras oraciones cambiar esta sociedad también reconocemos que hay hombres valerosos valientes que defienden a la mujer a ellos nuestras oraciones pero también te pedimos por aquellos que lamentablemente utilizan a la mujer como objetos no la respetan las maltratan física psicológicamente es una realidad muy triste oh Jesús pero hoy nos invitas a unirnos todos en oración para que esto cambie y para que este gran modelo de María Magdalena nos ayude a nosotras mujeres a ser valientes a no tener miedo a ser testigos reales de Jesús donde nos encontremos como esposas como madres como trabajadoras como miembros de un movimiento de un grupo parroquial siempre estar en nuestro lugar como lo hizo María nunca pretendió nada nunca quiso asumir nada siempre con humildad con silencio con sencillez miremos a María Magdalena en este día viernes y sirvamos al Señor como lo hizo ella gracias Señor por estos modelos que cada día nos das y que nos ayudan a crecer en la fe que nos ayudan a crecer en este deseo de caminar a la santidad tú nos llamas a la santidad Jesús no es solamente la santidad para los sacerdotes las religiosas la santidad también es para ti que estás allí viendo este momento de oración que estás viviendo este momento la santidad es para ti niño la santidad es para ti también joven la santidad también es para ti querida madre de familia querida trabajadora para todos es la santidad que nos acojamos de este gran ejemplo que nuestra alma siempre tenga sed de Dios siempre y que las hacemos contigo iniciemos iniciemos este momento de oración este momento donde la divina misericordia nos envuelve donde la divina misericordia nos protege iniciemos este momento de oración orando poniendo en las manos en tus manos oh Jesús a todas las mujeres sobre todo aquellas que sufren el maltrato aquellas que sufren la discriminación por su color por su raza es lamentable Jesús que en pleno siglo 21 ya entrando al 22 vivamos situaciones de discriminación contra la mujer entre hermanos Jesús ten misericordia de nosotros envíanos tu Espíritu Santo y a nosotros que estamos aquí contigo y queremos unirnos en esta divina misericordia danos fortaleza para ser también discípulos tuyos para ser esa luz de tantos hermanos que viven en la oscuridad que viven en el error iniciemos pues este momento de oración diciendo por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén renovamos nuestra fe diciendo creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén al iniciar esta coronilla de la Divina Misericordia vamos a ponerte oh Jesús todas las intenciones que nuestros hermanos han escrito o están escribiendo en el chat acógelas Jesús tantos enfermos tantas familias tantos niños abandonados tantas mujeres que están con el deseo de abortar tantos desempleados nuestros hermanos que están en las cárceles a todos ellos Jesús y tantas intenciones te las ponemos a tus pies Padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Gracias Jesús por este momento de encuentro contigo Donde sentimos que estamos llenos de ti Orando unos por otros Orando por tantas necesidades Por nuestras necesidades Gracias Señor por llamarnos Gracias Señor por invitarnos a este encuentro De cada día Tres de la tarde Es un espacio importante para nuestra vida Para nuestra alma Porque como decía el Salmo Mi alma tiene sed de ti Y la tengo que saciar contigo Jesús No hay otra manera Tú eres el camino La verdad La vida Eres esa agua que sacia nuestra sed Esa agua que purifica nuestra alma Y la transforma Como no dejarlo todo para estar contigo Estos minuticos de amor De oración Hoy viernes penitencial Donde también queremos ofrecerte Durante el resto de la tarde Una mortificación Tú nos invitas a esto Una mortificación Un ayuno Una renuncia Gracias por darnos esta invitación Oh Jesús Gracias por mostrarnos La figura de María Magdalena En este día Tú estás vivo Has resucitado Y así como a María Magdalena Tú nos llamas Cada día En cada momento En cada circunstancias Y nos llamas Por nuestro nombre Así como en ese encuentro De la resurrección Que María te buscaba Angustiada Desesperada Donde han puesto Al amor de mi alma Tú le dijiste Es María Y ella al escuchar Su nombre Dijo Rabuní Maestro No nos llamas Por números No nos llamas Que muchas veces El mundo lo hace No Por nuestro nombre Y escuchar Nuestro nombre Salido de tus labios Es maravilloso Jesús Sigue llamándonos Para que podamos Contigo Dar testimonio De ti Danos fuerza En los momentos Difíciles En los momentos Donde queremos Ser tus testigos Y se nos atraviesa Tanta dificultad Se nos pone En el camino No piedras Pero tu presencia Tu voz Nos anima Llénanos siempre De tu Espíritu Santo Jesús Con sus dones Con sus carismas Para que Para que Anunciemos Gracias por mirarnos Gracias por mirarnos Con amor Gracias porque Estás vivo Porque has muerto Señor Pero has resucitado Y como María Magdalena Queremos alegrarnos Y anunciarlo En todo momento Y en todo lugar Tú vives Tú vives Tú vives No estás muerto Vives con nosotros Y esa es una gran verdad Que como Hija de Dios Como católica Debo de anunciarlo O sangre y agua Que brotaste Del sagrado corazón De Jesús Como una fuente De misericordia Para nosotros En ti confío Bendigamos al Señor Demos gracias Adiós Adiós